Frente al reciente asesinato de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, registrado en el asentamiento humano del municipio de Yondó, la representante legal de la asociación Magdalena Diversa, Ángel Durán, se ha referido al caso señalado que en los últimos días han sido violentados. Actualmente no hay registro de personas víctimas de atentados sicariales en esta región, sin embargo, vienen atendiendo en particular a cuatro personas quienes sufrieron desplazamiento por familias homoparentales. Digamos que les puedo contar los casos específicos que han cruzado nuestra población, nosotras tenemos una línea de atención y trabajamos todo el tema de violencia basada en género y en lo que va del año pues hemos atendido casos como el de la compañera Wendy que fue disparada hace poco, algunos casos de compañeras lesbianas que han sido desplazadas del municipio debido a que viven dentro de parejas homoparentales y que eso las ponen en riesgo, han sido desplazadas por su orientación sexual. En las últimas semanas les fueron aprobadas la política pública, proyecto en el cual se da por escrito las garantías para la seguridad de estas personas. En el caso mío, pues he vivido algunos hechos de vulneración de derechos y también de amenazas por parte de grupos al margen de la ley desde el año pasado, hasta este año me pudieron dar el esquema de protección, después de casi ya un año de los primeros hechos de amenaza fue que la UNP respondió dándome esquema de protección. Se espera que las autoridades locales puedan realizar una mesa de seguridad con el fin de que estas personas puedan ser escuchadas y se les brinde seguridad.